El anochecer nunca llegó a esta ciudad. Aún después de su colapso, por sus calzadas y entre sus edificios caminaron muchos que la habitaron temporalmente, que buscaron riqueza en sus entrañas o que la convirtieron en destino sagrado. Teotihuacán nunca desapareció. Para los mexicas, por ejemplo, fue el lugar de los orígenes. Al no saber quiénes habían construido la antigua ciudad, la atribuyeron a los dioses y la transformaron en escenario de uno de sus principales mitos, aquel que habla del nacimiento del quinto sol. Además, los mexicas excavaron en Teotihuacán en una suerte de arqueología inicial y extrajeron múltiples materiales, como lo demuestran las más de 40 piezas que se encontraron en el Templo Mayor. Aunque de manera no generalizada, también copiaron la estructura de los edificios y sus adornos en rojo y replicaron la traza urbana en su naciente ciudad de Tenochtitlán. El brillo de este lugar persistió a pesar del polvo del tiempo y el avance de la naturaleza. Si los mexicas se apropiaron de Teotihuacán desde el mito, la ciencia lo hizo desde la investigación alrededor de su importancia arqueológica, su preponderancia en Mesoamérica y la escala de su traza urbana. La ciencia lo hizo desde la investigación. La ciencia lo hizo desde la investigación. Desde la segunda mitad del siglo XVII, cuando Carlos de Sigüenza y Góngora realizó en la Pirámide de la Luna las primeras excavaciones consideradas francamente arqueológicas, hasta nuestros días, los estudios científicos sobrepasan el millar de citas bibliográficas. La tecnología también ha jugado su papel. A principios del siglo XX, un incipiente pero relevante cinematógrafo capturó las primeras imágenes en movimiento de la ciudad, a propósito del Congreso de Americanistas convocado durante los festejos del Centenario de la Independencia. 113 años después, un robot exploraba la intimidad subterránea del Templo de la Serpiente Emplumada, a más de 10 metros de profundidad, y daba desde un monitor nueva luz sobre la Gran Tolán. En esta historia de perseverancia y amor por el conocimiento, es obligado detenerse a principios de los años 60, cuando coinciden tres proyectos arqueológicos con objetivos bien definidos. Uno de estos es el Teotihuacan Mapping Project, de René Milón, que en 1962 se concentró en la realización de un mapa a escala de la gran ciudad, mediante la utilización de fotografía aérea de baja altitud, exhaustivos recorridos de superficie y excavaciones. El mapeo de Teotihuacan ha sido un proyecto de singular importancia en la historia de la arqueología. Como se leen los apuntes del propio Milón, puestos en un contexto más amplio por Jeff Alshul, miembro de su equipo de trabajo, la creación de un mapa detallado era una condición indispensable para cualquier estudio intensivo sobre la urbanización de Teotihuacan. Conocer el tamaño de la zona urbana, la densidad de construcción, la manera en que los edificios estaban dispuestos con relación a sí mismos y a otros edificios, era determinante para avanzar en el entendimiento de la sociedad que ocupó esta gran ciudad. Ni la antigua Roma, el París Medieval o el Londres de Shakespeare cuentan con una radiografía urbana de estas características. El plan inicial fue relativamente simple, la creación de un mapa fotográfico básico en el que, usando exploración aérea de baja altitud, se superpuso una retícula con cuadrantes o secciones de 500 metros cuadrados que permitió referenciar las estructuras y con ello hacer observaciones detalladas e interpretaciones arqueológicas. El plan se transformó de un proyecto de cartografía a un proyecto de análisis enfocado a definir la secuencia cultural y los procesos involucrados en la urbanización de Teotihuacán. Muchas partes del mapa fueron dibujadas, revisadas y redibujadas. Particularmente difícil fue la parte de la calzada de los muertos y los complejos que la rodean con sus múltiples templos, palacios, plataformas y otros edificios. En 1973, luego de 11 años de trabajo, el primer volumen del mapa fue publicado y con él tres aspectos importantes. La cronología de Teotihuacán, la densidad de su población y la extensión de la urbe, datos que a pesar de mínimas modificaciones aún son vigentes. A más de cuatro décadas de ese momento, el trabajo de René Milón y su equipo ha sido incluido en todas las discusiones acerca del origen de Teotihuacán y este es, quizá, su más grande éxito. La retícula de hilos es la manera de ejes de coordenadas para ubicar todos los hallazgos que hacemos. Es la manera de excavar cada metro cuadrado y registrar tridimensionalmente los objetos principales. Tiene una nomenclatura con nortes y estes, es decir, ustedes las etiquetas que están viendo, estos son los estes y estos son los nortes y es un eje de coordenadas. Entonces, tenemos todo Xala y todo Teotihuacán reticulado. Es decir, el doctor René Millón, quien hizo el mapa grande de Teotihuacán, que ustedes ya tienen, él hizo cuadros de 500 por 500 metros y si nosotros subdividimos esos cuadros de 500 por 500 con el eje hacia el norte, que son las Y y el eje hacia el este, que son las X, podemos decir en qué cuadro estamos, metro por metro, en qué cuadrante de Milón estamos. Y así podemos situar absolutamente todo lo que hallamos en Teotihuacán con un solo sistema de registro. Esta retícula sigue la misma orientación de toda la ciudad de Teotihuacán. Por eso ustedes más o menos ven que los muros son paralelos a mi retícula, porque yo oriento la retícula a 15 grados al este del norte. Este primer plano propuso que la ciudad abarcó alrededor de 20 kilómetros cuadrados, mucho más de los límites de la zona arqueológica. También ubicó la presencia de más de 75 templos en el núcleo central. Pero más allá de la zona ocupada por las elites gobernantes, abundaron los conjuntos habitacionales. Se calcula que en su época el esplendor tenía más de 2.000. El tamaño de estos edificios variaba. En general, estaban dotados de un sistema de drenajes, patios, áreas comunes, altares y santuarios, muchos de ellos adornados con pinturas murales. Cuando el visitante común recorre Teotihuacán, no sospecha la existencia de estas otras estructuras que se cuentan por miles y de las que solo se ha explorado el 2% del total. Pues bien, aquí está una de las claves para entender la vida en la más grande ciudad mesoamericana. La excepción del fenómeno Teotihuacán yace no en el hecho de tener a 100.000 personas en un solo lugar, sino que esas personas sean de distintos grupos étnicos y que se requiera organizar a los grupos sociales en unidades corporativas, donde los grupos sean más importantes que los individuos. Estas unidades corporativas las vemos desde la vivienda multifamiliar, donde hay grupos corporativos viviendo, varias familias conviviendo en un espacio cercado por muros. Y esas familias no necesariamente son parientes entre ellos, sino son grupos de oficio, pertenecen a un mismo oficio y conviven en una especie de vecindad donde las distintas familias tienen sus propios apartamentos, pero están ligadas por un oficio. Esa es una unidad corporativa. Y así vemos que en todo Teotihuacán, pues hay alrededor de 2.200 de esas unidades de vecindad. Multifamiliares, ¿no? O sea, son muchas unidades corporativas en la ciudad. Pero la parte clave para entender a Teotihuacán es el barrio. Es decir, Teotihuacán parece más una confederación de barrios. Si tomamos en cuenta las experiencias urbanas de nuestro tiempo y nos preguntamos cómo sería una ciudad con tal densidad habitacional, la primera respuesta es caótica. Gente de múltiples oficios que va y viene, que vive en vecindades grandes y pequeñas, que habla varias lenguas y tiene distintos orígenes. Pero en Teotihuacán, no. Porque toda esta multiculturalidad estaba regida por un mismo patrón. Tan elaborada como su estructura social, la traza urbana dio orden y significado a más de 100.000 habitantes. Todos los edificios de esta enorme ciudad, desde las grandes pirámides hasta el más modesto de los conjuntos habitacionales, atendió con disciplina un principio de estructura, traza y orientación. El formato de talud y tablero, por ejemplo, que era el basamento piramidal sobre el que se levantaban los templos, los palacios y las residencias, dio a la ciudad una imagen de santuario. Este escenario arquitectónico llevó a René Milón a decir que la sacralización de la ciudad fue tan persuasiva que el más secular de sus edificios públicos tenía la fachada de un templo. ¿Quién o quiénes decidieron cómo se debía construir? ¿Quiénes mantenían el orden y el control sobre la construcción? ¿Quiénes construyeron? No conocemos sus nombres, no hemos visto sus rostros, pero todos entendían muy bien lo que tenían que hacer. La aplicación de la arquitectura oficial parece ser una de las caras más acabadas del pacto social que mantuvo en armonía Teotihuacan durante siglos. La traza urbana originalmente fue interpretada por varios arqueólogos como una, digamos, congregación forzada de personas, como que a la gente, digamos, de la cuenca de México la fuerzan a vivir juntos en una ciudad. Yo creo que no es así. Yo creo que es una estrategia para darle orden a una sociedad muy diversa. Más vale acotar a las personas en sus conjuntos multifamiliares y estos conjuntos alrededor de un centro de barrio, darle orden a esta sociedad tan diversa. Y yo creo que esa fue la estrategia original de quienes planearon la ciudad Tlamimilolpa. Hacia 200 después de Cristo comenzamos a ver toda esta ciudad muy planificada. Fue una estrategia de darle orden a la diversidad y por eso la permanencia de los barrios es muy importante. La gente del común está acotada a los barrios. La ordenada traza teotihuacana tiene sentido en el cosmos mesoamericano. Concebido como un volumen de tres espacios, el cielo, el inframundo y el plano terrestre, Teotihuacán tiene una traza ortogonal que divide su espacio superficial en cuatro, lo que claramente corresponde con los cuatro rumbos del cosmos. ¿Cómo se construye esto? Una línea que parte de la cima de la pirámide de la Luna, con el Cerro Gordo como telón de fondo, se extiende a lo largo del principal eje norte-sur, conocido ahora como Calzada de los Muertos, y cruza el centro geométrico exacto de la Ciudadela al sur de la ciudad. El cuadrante se completa al modificarse el cauce del río San Juan. El río, que entra por el noreste, fue forzado a pasar por el centro, y luego, de salida, sigue un curso escalonado hacia su cauce natural en el extremo suroeste. Canalizarlo para respetar la traza ortogonal, habla claramente de la intención de otorgar a Teotihuacán el carácter de ciudad cósmica. A lo anterior se suma el tema de la orientación. También, toda la traza de la ciudad está desviada, 15 grados, 17 minutos del norte franco. Incluso en terrazas ubicadas en los cerros que limitan al oeste del Valle de Teotihuacán, la orientación se replica, subrayando una pertenencia que va más allá del ámbito arquitectónico. Una clave de los motivos que hay tras la orientación básica puede estar en una curiosa marca hecha en el piso de estuco de uno de los edificios contiguos a la Pirámide del Sol, cerca del centro de la ciudad. La marca consiste en un par de anillos concéntricos punteados, centrados en una cruz, que pueden haber funcionado como marcas de topógrafo para los planificadores de la ciudad. Tres kilómetros al oeste, en la ladera del Cerro Colorado, trabajadores del Teotihuacán Mapping Project descubrieron otra marca del mismo tipo en una saliente rocosa. La pertenencia a esta ciudad ortogonal es una pertenencia que va más allá del ámbito arquitectónico. Es cosmogónica, es una traza simbólicamente muy poderosa, ¿verdad? Y yo creo que hay maneras de recrear esa traza, sobre todo que a lo largo de la Calzada de los Muertos y en el Cerro Gordo y en otros cerros que limitan el valle, se ven estos marcadores de cruces punteadas con una cruz en el centro, o sea, círculos de cruces punteadas y una cruz en el centro, que es algo similar, yo daría el parangón a los oculares de los teodolitos. Si una persona se para en uno de esas cruces punteadas y con un espejo de obsidiana hace una señal a otro que está más adelante, se puede seguir esa traza con cal. Simplemente pongan la línea de cal y hacemos la traza ortogonal. Y esa traza se sigue replicando en ángulos rectos. O sea, no creo que sea muy difícil el replicarla. Es cuestión de que todo mundo se alineaba a recrearla en la ciudad. Los arquitectos teotihuacanos lograron que la ciudad diera con su traza sentido a la cosmogonía de Mesoamérica. Pero también consiguieron que se convirtiera en un elemento aglutinador. Una sociedad diversa, compleja, multicultural, probablemente encontró en esta vida urbana ordenada una identidad común. Después de todo, eran habitantes de una ciudad que daba la idea de fuerza, de abundancia y que contrastaba poderosamente con su entorno rural. Entre la mancha urbana de 20 kilómetros cuadrados y las aldeas productoras asentadas en su periferia, no había nada, ni centros urbanos secundarios, ni villas. Los patrones de asentamiento propios de los estados primigenios, en Teotihuacán, simplemente no cedieron. Para investigadores como la doctora Manzanilla, esto es anómalo, es anormal, y en realidad refleja un estado con un pacto multietnico muy frágil. Los gobernantes no van a dar la idea de fragilidad, menos cuando se están construyendo como el centro del mundo, de ahí que busquen construir un discurso de fuerza y control a través de una ciudad ordenada. Teotihuacán aparentó ser un estado fuerte, pero no era así. Hizo todo lo posible para traer mano de obra foránea para el trabajo en las artesanías y la construcción, y por eso invirtió mucho tiempo en embellecer la ciudad, en ordenarla en una retícula urbana, en decorarla con murales esplendorosos, algunos de los cuales funcionaban como propaganda. Tal es el caso del extraordinario mural de Tepantitla, que expresa la idea de la abundancia de agua, de cultivos, de múltiples hombres en múltiples actividades. Era una especie de bienvenida para las poblaciones rurales de Mesoamérica que llegaban a una gran ciudad. Pero esta ciudad impresionante, de orientación casi perfecta, donde el sol sale por detrás de una pirámide y sus calzadas parecen haber sido dibujadas por dioses, no en contraería en el plano cosmogónico el fin de sus días, sino en la competencia de sus habitantes. No hay muros que evitan el colapso de un gran estado cuando su caída se construye desde dentro. Pero a mí lo que me da un poco, me sugiere Teotihuacán como fenómeno, es construirse a sí misma como el centro del mundo. Es decir, que las élites participen en crear en Mesoamérica este mito de la gran tolan. Eso es como yo pienso. Es como si se estuvieran construyendo como una Roma de Mesoamérica, ¿no? Este es el centro del mundo. No hay otro. Este es. Este es el que rige, el que le da sentido, el que le da sentido simbólico, cósmico, económico, el gran coordinador, digamos, del centro de México. Y lo lograron. Lo lograron porque una vez que se colapsa Teotihuacán, se simbra Mesoamérica. O sea, Mesoamérica no va a ser igual. Una vez que se colapsa esta gran fuerza centrípeta de gente, de bienes, de materias primas por año. O sea, Mesoamérica no va a ser igual. Mesoamérica no va a ser igual. Mesoamérica no va a ser igual.